Capítulo 7. El Consejo Orgánico se formó durante el reinado de Eldrid, presumiblemente para ayudar al Rey Supremo a tomar decisiones, y ha ido endureciendo su postura hasta convertirse en un importante grupo de presión. No es tanto que los ministros tengan mucho poder por separado, aunque muchos de ellos sostentan una posición notable, sino que como colectivo poseen la autoridad de tomar muchas decisiones pequeñas relacionadas con el funcionamiento del reino. La clase de decisiones que, en conjunto, podrían llegar a poner en aprietos a un rey. Tras la coronación interrumpida y el asesinato de la familia real, y tras las irregularidades con la corona, los miembros del Consejo se muestran escépticos con la juventud de Cardan y desconcertados con mi subida al poder. Bocadragón me conduce hasta la reunión, debajo de una cúpula trenzada de sauces, ante una mesa de madera fosilizada. Los consejeros me observan mientras camino sobre la hierba, yo les devuelvo la mirada. Veo al representante de las cortes oscuras, un troll con una gruesa mata de cabello desgreñado con trozos de metal entrelazados, a la representante de las cortes luminosas, una mujer verde que parece una mantis, al gran general, Madek, al astrólogo real, un hombre muy alto y de piel oscura con una barba cuidadosamente peinada y ornamentos celestiales en su larga melena de color azul oscuro, al ministro de llaves, un gnomo viejo y arrugado con cuernos de carnero y ojos de cabra, y al bufón real, que lleva unas pálidas rosas de lavanda en la cabeza a juego con su atuendo morado. A lo largo de la mesa hay garrafas de agua y vino, platos de fruta deshidratada. Me acerco a uno de los sirvientes y lo envío a buscar un caso con el té más cargado que pueda encontrar. Lo voy a necesitar. Randallin, el ministro de llaves, está sentado en la silla del Rey Supremo, el respaldo de madera de ese asiento que parece un trono tiene grabado a fuego el emblema real. Me percato de ese detalle, y de las suposiciones que implica. En los cinco meses que han pasado desde que asumió el manto de Rey Supremo, Cardan no ha asistido nunca al consejo. Solo hay una silla vacía, entre Madec y Fale, el bufón real. Permanezco de pie. Jude Duarte, dice Randallin, mirándome con sus ojos de cabra. ¿Dónde está el Rey Supremo? Presentarse ante ellos siempre resulta intimidante, y la presencia de Madec lo empeora. Hace que me sienta como una niña, deseosa de hacer o decir algo inteligente. Hay una parte de mí empeñada en demostrar que soy más de lo que ellos creen, la necia y pusilánime representante de un Rey Acorde. En demostrar que si Cardan se ha decantado por una senescal mortal no se debe solo a mi capacidad para mentir. He venido en su lugar, digo, para hablar en su nombre. Randallin me fulmina con la mirada. Corre el rumor de que anoche disparó a una de sus amantes. Es cierto. Un sirviente deja junto a mi brazo la tetera que pedí, y me siento agradecida tanto por el refrigerio como por la excusa para no responder de inmediato. Los cortesanos me han contado que esa chica llevaba puesta una pulsera de rubíes en el tobillo, se la enviaron a modo de disculpa. Sin embargo, era incapaz de mantenerse en pie por sí sola, dice Niguar, la representante luminosa. Frunce sus pequeños labios verdes. Lo encuentro de muy mal gusto. Fale el bufón se ríe, pues por lo visto a él sí le ha hecho gracia. Rubí es como ofrenda por derramar su sangre rubicunda. Eso no puede ser cierto. Cardan tendría que haberlo dispuesto en el tiempo que tardé en llegar desde mis aposentos hasta el consejo. Pero eso no significa que no pudiera haberlo hecho otra persona en su nombre. Todo el mundo se desvive por ayudar a su rey. Preferiríais que la hubiera matado. Inquiero. Mis habilidades diplomáticas no están tan pulidas como mi capacidad para sacar a la gente de sus casillas. Además, empiezo a estar un poco harta. No me importaría, dice el representante oscuro, Miquel, con una risita. Nuestro nuevo rey parece surgido de las cortes oscuras, y creo que eso nos favorecerá. Ahora que conocemos sus gustos, podríamos proporcionarle más diversión que aquella de la que tanto presume su maestro de festejos. Corren más rumores, prosigue Randallin. Que uno de los guardias disparó al rey supremo Cardan para salvarle la vida a la cortesana. Que lleva en su vientre al heredero real. Dile al rey supremo que este consejo está dispuesto a aconsejarle para que su reinado no se vea afectado por tales rumores. Así lo haré, respondo. El astrólogo real, Vapen, me lanza una mirada inquisitiva, como si hubiera advertido con acierto mi intención de no mencionarle nada de esto a Cardan. El rey supremo se debe a la tierra y a sus súbditos. Un rey es un símbolo viviente, un corazón palpitante, un astro sobre el que está escrito el futuro de Elfame. Habla muy bajo, pero con una voz cargada de intensidad. Sin duda habrás advertido que, desde que comenzó su reinado, las islas han cambiado. Las tormentas se desatan más rápido. Los colores se han vuelto más vívidos, los olores más penetrantes. Ha habido avistamientos en los bosques, prosigue. Seres ancestrales, que creíamos erradicados del mundo, se acercan a observarle. Cuando se emborracha, sus súbditos se sienten achispados sin saber por qué. Cuando se derrama su sangre, algo germina. La reina suprema Mabe elevó a Insmire, Insmore e Inseal desde las profundidades del mar. Todas las islas de Elfame se formaron en una sola hora. Mi corazón se acelera mientras escucho lo que dice Vapen. Siento como si no me entrara aire suficiente en los pulmones. ¿Por qué nada de eso puede describir a Cardan? No puede tener una conexión tan profunda con la Tierra, es imposible que sea capaz de hacer todo eso y que aún así permanezca bajo mi control. Pienso en la sangre derramada sobre su colcha. A su lado había unas florecillas blancas. Cuando se derrama su sangre, algo germina. Como puedes ver, dice Randallin, que no se ha dado cuenta de lo nerviosa que estoy, cada decisión que toma el Rey Supremo modifica el fame e influye en sus habitantes. Durante el reinado de Eldrid, cuando nacía un niño, lo traían obligatoriamente ante él para que jurase lealtad al reino. Pero en las cortes inferiores, algunos herederos eran criados en el mundo mortal, donde crecían fuera de su alcance. Esos niños, intercambiados al nacer, regresaron para gobernar sin jurar lealtad a la corona sanguínea. Al menos una corte ha nombrado reina a una de esas niñas. Y quién sabe cuántas hadas montaraces habrán conseguido eludir el juramento. Y la general de la corte de los dientes, Grimamag, parece haber abandonado su puesto. Nadie conoce sus intenciones. No podemos permitimos este desinterés por parte del Rey Supremo. He oído hablar de Grimamag. Da miedo, pero no tanto como Orlag. También tenemos que vigilar a la reina del inframar, replico. Tiene un plan y va a mover ficha contra nosotros. ¿Cómo dices? Pregunta Madek, que por primera vez muestra interés en la conversación. Imposible, dice Randallin. ¿Cómo te has enterado de algo así? Valequín se ha estado reuniendo con sus representantes, añado. Randallin suelta un bufido. Y supongo que lo habrás oído de labios del propio príncipe. Si me mordiera la lengua más fuerte, me la atravesaría. Me ha llegado por más de una fuente. Si su alianza era con Eldrid, entonces ha terminado. Los habitantes del mar tienen el corazón frío, dice Miquel, que al principio suena como si estuviera de acuerdo conmigo, aunque su tono de aprobación lo desmiente. ¿Por qué no lo consulta Vapen con sus cartas astrales? Dice Randallin, conciliador. Si encuentra en ellas la profecía de una amenaza, lo seguiremos debatiendo. ¿Os estoy diciendo qué? Insisto, frustrada. Ese es el momento en que Fale salta sobre la mesa y empieza a danzar. Como parte de su trabajo, supongo. Madek suelta una risotada. Un pájaro se posa sobre el hombro de Niguar y empiezan a cuchichear con susurros y trinos. Está claro que ninguno de ellos quiere creerme. Al fin y al cabo, ¿cómo es posible que yo sepa algo que ellos no? Soy demasiado joven e inexperta, demasiado mortal. Nicasia. Empiezo a decir. Madek sonríe. Tu amiguita de la escuela. Ojalá pudiera decirle a Madek que la única razón por la que sigue teniendo un asiento en el consejo es gracias a mí. Pese a que abatió a Adán con su propia mano, sigue siendo el gran general. Podría decir que quiero mantenerlo ocupado, que es mejor tenerlo de nuestra parte y no en contra, que a mis espías les resulta más fácil observarlo cuando conozco su paradero, pero en el fondo sé que mi padre sigue siendo el gran general porque no he sido capaz de arrebatarle su autoridad. Sigue pendiente la cuestión de Grimsen, prosigue Miquel, como si yo no hubiera dicho nada. El rey supremo le ha dado la bienvenida al herrero del rey Abedul, el hacedor de la corona sanguínea. Ahora habita entre nosotros, pero aún no trabaja en nuestro provecho. Debemos hacer que se sienta bienvenido, dice Niguar, en uno de esos inusuales momentos de armonía entre las facciones luminosa y oscura. El maestro de festejos ha hecho planes para el plenilunio. Tal vez pueda añadir un divertimento pensado para Grimsen. Depende de lo que le guste, supongo, digo, desistiendo de intentar convencerles de que Orlak va a actuar contra nosotros. Estoy sola en esto. Hurgar en la tierra, quizá, dice Fale. En busca de baratijas. De trufas, le corrige Randalin por acto reflejo. Uf, no, dice Fale, arrugando la nariz. De esas no. Trataré de descubrir sus divertimentos preferidos. Randalin anota algo en un trozo de papel. También me han dicho que un representante de la Corte de las Termitas asistirá a la fiesta del plenilunio. Intento disimular mi sorpresa. La Corte de las Termitas, liderada por Lord Royben, colaboró para subir a Cardan al trono. A cambio de sus esfuerzos prometí que, cuando Lord Royben me pidiera un favor, se lo concedería. Pero no sé qué puede querer, y ahora no es un buen momento para sumar otra complicación. Randalin carraspea y se da la vuelta, lanzándome una mirada incisiva. Transmítele nuestro pesar al Rey Supremo por no haber podido aconsejarle directamente. Haz el saber que estamos listos para acudir en su ayuda. En caso de que no puedas recalcarle este punto, encontraremos otro modo de hacerlo. Hago una ligera reverencia y no respondo a esa amenaza nada velada. Cuando me marcho, Madek se adelanta para alcanzarme. Tengo entendido que has hablado con tu hermana. Dice, frunciendo sus gruesas cejas de tal modo que al menos parece que le preocupa. Me encojo de hombros, recordando que hoy no ha dicho ni una sola palabra en mi defensa. Madek me mira con impaciencia. No me vengas con que estás muy ocupada con ese crío convertido en Rey, aunque supongo que en muchos sentidos necesitará una niñera. De algún modo, con esas pocas palabras, ha hecho que yo parezca la hija desconsiderada y él el padre que tiene que soportarla. Suspiro, derrotada. Sí, he hablado con Tarin. Bien, dice. Pasas mucho tiempo sola. No finjas que te importa, replico. Es una ofensa para los dos. No crees que pueda preocuparme por ti, aunque me traicionaras. Me observa con sus ojos felinos. Sigo siendo tu padre. Eres el asesino de mi padre, le espeto. Puedo ser las dos cosas, replica, sonriendo, mostrando los dientes. He intentado ponerle nervioso, pero solo he conseguido alterarme a mí. A pesar de los meses que han pasado, el recuerdo de su última embestida fallida, cuando se dio cuenta de que le había envenenado, sigue fresco en mi mente. Recuerdo su mirada, como si le hubiera gustado partirme por la mitad. Y ese es el motivo por el que ninguno de los dos debería fingir que no estás furioso conmigo. Claro que estoy enfadado, hija mía, pero también siento curiosidad. Señala con desdén hacia el palacio de Elfame. ¿De verdad es esto lo que querías? A él. Al igual que con Taryn, me trago la explicación que no puedo darle. Al ver que no digo nada, Madek llega a sus propias conclusiones. Justo lo que pensaba. No te valoré debidamente. Subestimé tu deseo de obtener el título de caballero. Subestimé tu capacidad estratégica, tu fortaleza, y tu crueldad. Ese fue mi error, uno que no volveré a cometer. No sé si eso es una amenaza o una disculpa. Ahora Cardán es el rey supremo y, mientras lleve puesta la corona sanguínea, tengo el deber de servirle, dice. Pero a ti no te limita ningún juramento. Si te arrepientes de tu jugada, haz otra. Aún quedan muchas partidas que jugar. Ya he ganado, le recuerdo. Madek sonríe. Volveremos a hablar. Mientras se aleja, no puedo evitar pensar que quizá me iba mejor cuando Madek me ignoraba. Capítulo 8 Me reúno con Bomba en los antiguos aposentos del rey supremo Eldrid. Esta vez estoy decidida a registrar hasta el último centímetro de las estancias antes de que Cardán se mude a ellas. Estoy convencida de que debe alojarse aquí, en la zona más segura del palacio, sin importar cuáles sean sus preferencias. Cuando llego, Bomba está encendiendo el último de los gruesos sirios que se encuentran distribuidos sobre la chimenea, los goterones de cera están tan solidificados que forman una especie de escultura. Resulta extraño estar aquí ahora, sin tener que acorralar a Nicasia y sin nada que me distraiga mientras echo un vistazo. Las paredes relucen por la presencia de Mika y el techo está cubierto de ramas y enredaderas. En el vestíbulo, reluce la concha de un caracol inmenso, una lámpara del tamaño de una mesa pequeña. Bomba me dirige una sonrisa fugaz. Lleva el cabello blanco recogido en una serie de trenzas anudadas con varias cuentas plateadas y centelleantes. ¿Alguien de tu confianza te ha traicionado? Intento apartar de mi mente el eco de las palabras de Nicasia. Al fin y al cabo, podrían significar cualquier cosa. Es la típica palabrería feérica, amenazante, pero tan imprecisa que podría ser un indicio de una trampa que están a punto de tenderme o una referencia a algo que se produjo cuando todos íbamos a clase juntos. Puede que me esté alertando acerca de un espía que se está ganando mi confianza o que haga alusión al hecho de que Taryn esté con Lack. Y aún así no puedo dejar de pensar en ello. Así que el asesino se escapó por aquí. Dice Bomba. Fantasma dice que saliste tras él. Niego con la cabeza. No hubo ningún asesino. Fue un malentendido romántico. Bomba enarca las cejas. El Rey Supremo siempre anda metido en líos de faldas, digo. Entiendo, responde ella. Entonces, revisas tú la sala de estar y yo me ocupo del dormitorio. Vale, digo, y me dirijo hacia la sala. El pasadizo secreto está junto a una chimenea tallada con la forma de la boca de un duende sonriente. La estantería sigue girada hacia un lado, revelando una escalera de caracol que se adentra entre las paredes. La cierro. ¿De verdad crees que puedes conseguir que Cardan se mude aquí? Pregunta Bomba desde la otra habitación. Es un desperdicio no utilizar este espacio tan lujoso. Me inclino para empezar a sacar libros de los estantes, los abro y los arandeo un poco para comprobar si tienen algo dentro. Caen unos cuantos trozos de papel amarilleados y en proceso de descomposición, junto con una pluma y un abrecartas de hueso tallado. Alguien ahuecó el interior de uno de los libros, pero no hay nada en el compartimento. No es más que otro volumen devorado por los insectos. Me deshago de él. La última estancia que ocupó Cardan se incendió, respondo. Mejor dicho, se incendió porque él le prendió fuego. Bomba se echa a reír. Tardaría varios días en quemar todo esto. Vuelvo a fijarme en los libros y pienso que no estoy tan segura de eso. Están tan resecos que podrían echar a arder con solo mirarlos fijamente durante un rato. Con un suspiro, los apilo y me pongo a mover los cojines, a levantar las alfombras. Debajo solo encuentro polvo. Extraigo todos los cajones y los coloco sobre el inmenso escritorio, las puntas metálicas de unas plumas, piedras con rostros tallados, tres sellos, un diente alargado de una criatura que no logro identificar y tres viales que contienen un líquido negruzco que se ha solidificado. En otro cajón encuentro joyas. Un collar de azabache, un brazalete de cuentas con una hebilla, aparatosos anillos dorados. En el último encuentro unos cristales de cuarzo tallados, pulidos hasta quedar con forma de pica o de esfera. Cuando acerco uno de ellos hacia la luz, algo se mueve en su interior. Bomba. La llamo con una voz demasiado estridente. Bomba entra en la habitación, cargada con un abrigo tan incrustado de joyas que me sorprende que alguien quisiera ponérselo. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez habías visto algo como esto? Le enseño una esfera de cristal. Ella la examina. Mira, ahí está Dan. Vuelvo a contemplar su interior. Aparece un joven príncipe Dan a lomos de un caballo, sosteniendo un arco en una mano y manzanas en la otra. Elowin está montada en un poni a su lado, y ría al otro. Dan lanza tres manzanas al aire y todos empuñan sus arcos y disparan. ¿Eso ocurrió de verdad? Pregunto. Seguramente, responde Bomba. Alguien debió de hechizar esas esferas a petición de Eldrid. Me pongo a pensar en las legendarias espadas de Grimsen, en la bellota dorada que escupió las últimas palabras del iríope, en el tejido de madre tuétano capaz de frenar incluso la espada más afilada, en toda esa magia de mente que se concede a los reyes supremos. En comparación, estas esferas son tan vulgares como para acabar olvidadas en un cajón. Las saco todas para comprobar qué hay dentro. Veo a Valequín de recién nacido, de cuya piel ya empezaban a brotar púas. Está llorando en los brazos de una nodriza mortal que tiene la mirada nublada por un hechizo. Mira este, dice Bomba con un gesto extraño. Es cardán de muy pequeño. Va vestido con una camisa que le queda grande. Le cuelga como si fuera un vestido. Va descalzo, tiene los pies y la camisa manchados de barro, pero lleva unos aros colgando de las orejas, como si un adulto le hubiera dado sus pendientes. A su lado hay una mujer féérica con cuernos, y cuando cardán corre hacia ella, le agarra por las muñecas antes de que pueda apoyar las manos sucias sobre sus faldas. La mujer dice algo brusco y lo aparta. Cuando cardán cae al suelo, ella apenas se da cuenta, pues está demasiado ocupada conversando con otros cortesanos. Supongo que cardán se echará a llorar, pero no lo hace. En vez de eso, se dirige airado hacia el árbol al que está trepando un niño mayor que él. El muchacho dice algo y cardán le agarra del tobillo. Segundos después, el niño está en el suelo, mientras cardán aprieta un puño cubierto de mugre. Al oír la riña, la mujer féérica se da la vuelta y se ríe, claramente satisfecha con el comportamiento de cardán. Cuando cardán se da la vuelta, también está sonriendo. Vuelvo a dejar el cristal en el cajón. ¿Quién querría conservar algo así? Es horrible. Pese a todo, no es peligroso. No hay motivo para no dejarlo donde estaba. Bomba y yo seguimos registrando la habitación. Una vez confirmado que resulta segura, atravesamos una puerta tallada con un búho, de regreso al dormitorio del rey. Hay una inmensa cama con docel en el centro, con cortinajes verdes y el símbolo de los Grimbrair bordado con hilo dorado. Hay unas gruesas mantas de seda de araña extendidas sobre un colchón que huele como si estuviera relleno de flores. Vamos, dice Bomba, que se arroja sobre la cama y rueda hasta quedar boca arriba. Vamos a asegurarnos de que sea segura para nuestro nuevo rey, por si acaso. Contengo un suspiro de sorpresa, pero la sigo. El colchón se hunde bajo mi peso y el embriagador aroma a rosas anega mis sentidos. Tumbarse sobre las colchas del rey de el fame e inspirar el aire que perfumaba sus noches resulta casi hipnótico. Bomba apoya la cabeza sobre sus brazos como si no fuera para tanto, pero yo recuerdo la mano del rey supremo Eldrid sobre mi cabeza y la punzada de orgullo y nervios que sentía cada vez que me saludaba. Tumbarme en su cama es como limpiar mis sucios pies de plebeya en su trono. Y, aun así, ¿cómo podría resistirme a hacerlo? Nuestro rey es un tipo con suerte, dice Bomba. Me gustaría tener una cama así, lo bastante grande como para tener algún que otro invitado. Ah, sí. Inquiero para tirarle de la lengua, tal y como habría hecho con mis hermanas hace tiempo. ¿Alguien en particular? Bomba aparta la mirada, cohibida, lo cual me llama la atención. Me apoyo sobre un codo. Un momento. Lo conozco. Bomba se tira un rato sin decir nada, lo cual es respuesta suficiente para mí. Pues claro. Es fantasma. Jude. Exclama. No es él. La miro con el ceño fruncido. Cucaracha. Bomba se incorpora, aferrándose a la colcha con sus largos dedos. Como no puede mentir, se limita a suspirar. Tú no lo entiendes. Bomba es preciosa, con unos rasgos delicados y una piel cálida y morena, con el cabello blanco y unos ojos luminosos. Bajo mi punto de vista, posee una mezcla de encanto y destreza que podría permitirle conseguir a quien quisiera. La lengua negra de Cucaracha, su nariz retorcida y ese matojo de pelo que le crece en la coronilla hacen que resulte imponente y aterrador, pero aún siguiendo los gustos estéticos de Fireyeland, un lugar donde la belleza inhumana es celebrada, junto con la fealdad más extrema, no creo que Cucaracha sospeche que Bomba bebe los vientos por él. Jamás lo habría adivinado. No sé qué decir sin que parezca que le estoy ofendiendo. Supongo que no, admito. Bomba se apoya un almohadón sobre el regazo. Hace un siglo, mi gente murió durante una guerra brutal en el seno de una corte, dejándome a mi suerte. Viajé al mundo de los humanos y me convertí en una ratera de poca monta. No se me daba demasiado bien. Más que nada, utilizaba hechizos para disimular mis errores. Fue entonces cuando me encontró Cucaracha. Me hizo ver que, aunque no fuera una gran ladrona, tenía buena mano para fabricar bombas y pociones. Formamos equipo durante décadas. Era tan afable, tan sofisticado y encantador que lograba timar a la gente en sus narices, sin necesidad de usar magia. Sonrió al imaginármelo con bombín, chaleco y un reloj de bolsillo, contemplando con gesto irónico el mundo y todo cuanto contiene. Entonces se le ocurrió la idea de robar a la corte de los dientes en el norte. La argucia salió mal. La corte nos hizo pedazos y nos inundó de gais y de maldiciones. Nos transformaron. Nos obligaron a servirles. Bomba chasquea los dedos y saltan unas chispas. Divertido, ¿verdad? No creo que lo fuera, respondo. Bomba se recuesta y sigue hablando. Cucaracha. Mejor dicho, Van, no puedo seguir llamándole Cucaracha mientras hablo de esto. Van fue quien me ayudó a soportar mi estancia allí. Me contaba historias, relatos de cómo la reina Mab encarceló a un gigante de hielo, de cómo doblegó a los grandes monstruos del pasado y se hizo con la corona. Historias donde lo imposible se hacía realidad. Sin Van, no sé si habría sobrevivido. Entonces la fastidiamos durante una misión y Dan se hizo con nuestro control. Tenía un plan para que traicionásemos a la corte de los dientes y nos uniéramos a él. Así lo hicimos. Fantasma ya estaba en su bando, y los tres formamos un equipo formidable. Yo me encargaba de los explosivos. Cucaracha de robar lo que fuera y a quien fuera. Fantasma era el tirador, certero y furtivo. Y aquí estamos, a salvo en la corte de Elfame, trabajando para el mismísimo Rey Supremo. Mírame, despatarrada sobre su lecho real. Pero aquí no hay motivo para que Van me coja de la mano o me canturree cuando me siento mal. No hay ningún motivo para que se preocupe por mí. Bomba se queda callada. Las dos nos quedamos mirando al techo. Deberías decírselo, digo. No es un mal consejo, creo yo. No es el consejo que yo seguiría, pero eso no quiere decir que sea malo. Tal vez. Bomba se levanta de la cama. En fin, no hemos encontrado ninguna trampa. ¿Crees que es seguro dejar que nuestro Rey se aloje aquí? Estoy pensando en el niño del cristal, en su sonrisa orgullosa mientras ondeaba el puño. Estoy pensando en la mujer féérica de los cuernos, que debía de ser su madre, apartándolo de su lado. Estoy pensando en su padre, el Rey Supremo, que no se molestó en intervenir, ni siquiera para asegurarse de que estuviera vestido o tuviera la cara limpia. Estoy pensando en cómo Cardan evitaba estos aposentos. Ojalá se me ocurriera un lugar donde estuviera más seguro, digo, suspirando. Me han invitado a un banquete, a medianoche. Me siento a varias sillas de distancia del trono y picoteo de un plato de anguilas crujientes. Un trío de ninfas canta a capela para nosotros mientras los cortesanos intentan impresionarse unos a otros con su ingenio. En lo alto, los candelabros derraman largos goterones de cera. El Rey Supremo Cardan sonríe con indulgencia a los comensales y bosteza como un gato. Lleva el pelo hecho un desastre, como si ni siquiera se hubiera molestado en peinarse con los dedos desde que se levantó de mi cama. Nuestras miradas se cruzan durante un instante y soy yo la que la aparta, ruborizada. Bésame hasta que me arte. Sirven vino en garrafas de colores. Despiden un fulgor a zafiro y aguamarina, a cuarzo y rubí, a amatista y topacio. Llega otro plato, con violetas azucaradas y rocío congelado. Después traen unas cúpulas de cristal, bajo las cuales hay un pequeño pez plateado sumido en una nube de humo de color azul pálido. Proviene del inframar, dice una de las cocineras, vestida para la ocasión. Después hace una reverencia. Me quedo mirando a Randallin, el ministro de llaves, pero me está ignorando deliberadamente. Las cúpulas se levantan a mi alrededor, y el humo, que despide un olorcillo a hierbas y a granos de pimienta, inunda la estancia. Lax se ha sentado junto a Cardan, tras colocar sobre su regazo a la chica que ocupaba ese asiento. Ella levanta sus pies con forma de pezuña y echa hacia atrás su cabeza cornuda para soltar una carcajada. Vaya, dice Cardan, que recoge un anillo dorado de su plato. Parece que mi pescado tiene algo en la barriga. Y el mío, dice la cortesana que está sentada al otro lado, recogiendo una perla reluciente del tamaño de una uña. Se ríe con deleite. Un regalo del mar. Cada pez plateado contiene un tesoro. Mandan llamar a los cocineros, pero todos tartamudean una negativa, jurando que los peces son frescos y que el personal de cocina solo los alimentó con hierbas. Frunzo el ceño al contemplar mi plato y las cuentas de cristal marino que encuentro bajo las agallas de mi pescado. Cuando levanto la cabeza, la tiene en la mano una moneda de oro, que quizá forme parte del cargamento de un barco mortal hundido. Ya veo que no le quitas ojo, dice Nicasia, sentándose a mi lado. Esta noche lleva puesto un vestido de encaje dorado. Su cabello negro está recogido con dos peines de oro con forma de mandíbula de tiburón, adornados con dientes dorados. Puede que solo esté observando las baratijas con las que tu madre cree que puede comprar el favor de esta corte, replico. Nicasia coge una de las violetas de mi plato y se la coloca delicadamente sobre la lengua. Perdí el amor de Cardan a cambio de las lisonjas y los besos de Lac, tan azucarados como estas flores, dice. Tu hermana perdió tu amor para conseguir el de Lac, no es así. Pero todos sabemos lo que perdiste tú. A Lac. Me río. Menuda lástima. Nicasia frunce el ceño. No sería al Rey Supremo al que estabas mirando, ¿verdad? Para nada, replico, pero sin mirarla a los ojos. ¿Sabes por qué no le has contado a nadie mi secreto? Inquiere. Entiendo que te guste pensar que tienes algo que puedes usar en mi contra. Pero, en el fondo, creo que te lo callaste porque sabías que nadie te creería. Yo pertenezco a este mundo. Tú no. Y lo sabes. Tú ni siquiera perteneces a la superficie, princesa Marina, le recuerdo. Aún así, no puedo evitar recordar como el consejo orgánico dudó de mí. No puedo evitar que sus palabras me afecten. Alguien de tu confianza te ha traicionado. Nunca encontrarás tu sitio en este mundo, mortal, añade. Este es mi mundo, replico, dejándome llevar por la rabia. Mi patria y mi rey. Y los protegeré a ambos. Puedes tú decir lo mismo. Cardan no puede amarte, me dice, con una voz que se quiebra de repente. Es obvio que no le gusta la idea de que ande detrás de Cardan, es obvio que sigue colada por él, y también resulta evidente que no sabe qué hacer al respecto. ¿Qué quieres? Le pregunto. Yo estaba aquí sentada sin meterme con nadie, degustando la cena. ¿Eres tú la que ha venido a buscarme? ¿Eres tú la que me acusa de? Ni siquiera sé de qué me acusas. Dime qué estás utilizando en su contra, dice Nicasia. ¿Cómo le engañaste para que te nombrara su mano derecha, a ti, a quien tanto aborrecía y humillaba? ¿Por qué te obedece? Te lo diré si tú me cuentas algo a cambio. Me doy la vuelta hacia ella, dedicándole toda mi atención. He estado dándole vueltas a lo del pasadizo secreto del palacio, a la mujer del cristal. Ya te he dicho todo lo que estoy dispuesta a. Comienza a decir Nicasia. No es eso. Me refiero a la madre de Cardan, digo, interrumpiéndola. ¿Quién es? ¿Dónde está ahora? Nicasia intenta convertir su sorpresa en burla. Ya que sois tan amiguitos, ¿por qué no se lo preguntas a él? Nunca he dicho que fuéramos amigos. Un sirviente con la boca repleta de dientes afilados y unas alas de mariposa en la espalda trae el siguiente plato. Es corazón de venado, poco hecho y relleno de avellanas tostadas. Nicasia lo coge y le da un bocado, sus dedos se llenan de sangre. Luego se pasa la lengua sobre los dientes manchados de rojo. No era nadie, una simple muchacha de las cortes inferiores. Eldrid nunca la nombró consorte, ni siquiera después de que le diera un hijo. Me quedo visiblemente sorprendida. Nicasia adopta un gesto de arrogancia insoportable, como si mi desconocimiento hubiera demostrado una vez más que no soy apta para este puesto. Ahora te toca a ti. ¿Quieres saber qué hice para que Cardan me ascendiera? Pregunto, inclinándome hacia ella, lo bastante cerca como para que pueda sentir la calidez de mi aliento. Le besé en la boca y después le amenacé con besarle más veces y no hacía exactamente lo que yo quería. Mentirosa, me espeta. Ya que sois tan amiguitos, digo, respondiéndole con sus propias palabras y con una satisfacción maliciosa, porque no se lo preguntas a él. Nicasia mira hacia Cardan, que lleva la corona puesta y tiene la boca manchada con la sangre del corazón. Parecen cortados por el mismo patrón, una pareja de monstruos a juego. Cardan no nos mira, está ocupado escuchando al audista que acaba de componer una alegre oda a su reinado. Mi rey, pienso. Pero solo durante un año y un día, y ya han pasado cinco meses. Capítulo 9 Taterfell me está esperando cuando regreso a mis aposentos. Me lanza una mirada de desaprobación con sus ojos de escarabajo mientras recoge los pantalones del rey supremo de mi sofá. De modo que así es como has estado viviendo, refunfuña el pequeño trasgo. Un gusano dentro de la crisálida de una mariposa. Sus reprimendas me resultan familiares, pero eso no significa que me agraden. Me doy la vuelta para que no vea en mi expresión el bochorno que me produce todo este desorden. Sin olvidar lo que parece que he estado haciendo, y con quién. Al haber jurado servir a Madec hasta saldar cierta deuda de honor, es imposible que Taterfell haya podido venir sin que él lo supiera. Puede que me haya cuidado desde que era pequeña, me ha peinado, me ha remendado los vestidos y me ha dado amuletos hechos con vallas para evitar que me hechicen, pero es a Madec a quien debe su lealtad. No estoy diciendo que no me tenga cariño, a su manera, pero nunca he confundido eso con amor. Suspiro. Los sirvientes del castillo habrían limpiado mis aposentos si les dejara, pero entonces habrían reparado en mis extraños horarios y habrían podido hurgar entre mis papeles, por no mencionar mis venenos. No, prefiero atrancar la puerta y dormir en la inmundicia. La voz de mi hermana resuena desde el dormitorio. Has vuelto temprano. Asoma la cabeza, sujetando unos cuantos vestidos. Alguien de tu confianza te ha traicionado. ¿Cómo has entrado? Pregunto. Cuando giré la llave para entrar, encontró resistencia. Los pestillos se desplazaron. Me han enseñado el noble arte de forzar cerraduras, y aunque no soy ningún prodigio, al menos sé distinguir cuando una puerta está bien cerrada. Ah, dice Tarín, riendo. Me hice pasar por ti y conseguí una copia de tu llave. Me entran ganas de patear una pared. Todo el mundo sabe de sobra que tengo una hermana gemela. Todo el mundo sabe de sobra que los mortales podemos mentir. Es que a nadie se le ha ocurrido preguntarle algo que pudiera costarle responder antes de concederle acceso a los aposentos del palacio. Aunque, para ser justos, yo misma he mentido una y otra vez y me he salido con la mía. No puedo enfadarme con Tarín por haber hecho lo mismo. Ha sido mala suerte que eligiera esta noche para entrar, con la ropa de Cardan desperdigada sobre mi alfombra y un puñado de vendajes sanguinolentos en la mesita. He convencido a Madec para que te transfiera a ti el resto de la deuda de Taterfell, anuncia Tarín. Y te he traído todos tus abrigos, tus vestidos y tus joyas. Miro al trasgo a los ojos, que parecen dos manchas de tinta. Querrás decir que Madec la ha enviado a espiarme. Taterfell tuerce el gesto y me acuerdo de los pellizcos tan fuertes que pega. ¿Qué chica tan malpensada y suspicaz? Debería darte vergüenza decir eso. Me siento agradecida por lo bien que me has tratado, digo. Si Madec me ha transferido tu deuda, considera la saldada desde hace mucho. Taterfell frunce el ceño, disgustada. Madec le perdonó la vida a mi amante cuando tenía todo el derecho del mundo para arrebatársela. Le prometí cien años de servicio, y ese tiempo ya casi se ha cumplido. No deshonres mi juramento creyendo que lo puedes anular con solo ondear una mano. Sus palabras me hacen sentir mal. ¿Lamentas que te haya enviado aquí? Todavía no, responde, antes de reanudar su tarea. Me dirijo a mi dormitorio para recoger los retales ensangrentados de Cardan antes de que lo haga Taterfell. Cuando paso junto a la chimenea, los arrojo a las llamas. El fuego se aviva. Bueno, le digo a mi hermana, que me has traído. Señala hacia mi cama, donde ha desplegado mis cosas viejas sobre las sábanas recién arrugadas. Resulta extraño tener delante todas esas prendas y joyas que llevaba meses sin ver, las cosas que me compró Madec, aprobadas por Oriane. Túnicas, vestidos, accesorios de combate, jubones. Tarin ha traído incluso el atuendo que utilicé para merodear por Villa Fatua y la ropa que llevaba puesta cuando nos escabullimos al mundo mortal. Al contemplar todo eso, veo una persona que no es del todo yo. Una niña que iba a clase y pensaba que lo que le enseñaban no le serviría para nada. Una chica que quería impresionar al único padre al que conocía, que quería un lugar en la corte, que seguía creyendo en el honor. No sé si me seguirá valiendo esta ropa. Aún así, cuelgo las prendas en mi armario, junto a mis dos jubones negros y mi único par de botas altas. Abro la caja con mis joyas. Pendientes que me regalaron por mi cumpleaños, un brazalete dorado, tres anillos, uno con un rubí que Madec me regaló durante la celebración de un plenilunio, otro con un blason que ni siquiera recuerdo quién me lo dio, y uno fino de oro que me regaló Oriane. Collares de piedra lunar, trozos de cuarzo, hueso tallado. Me pongo el anillo de rubí en la mano izquierda. También he traído unos cuantos bocetos, dice Tarin, y saca un cuaderno de dibujo mientras se sienta en mi cama con las piernas cruzadas. Ninguna de las dos somos grandes artistas, pero sus dibujos de ropa son bastante claros. Quiero llevárselos a mi sastre. Tarin me ha imaginado ataviada con un montón de chaquetas negras de cuello alto, con faldas abiertas por los lados para facilitar el movimiento. Parece que los hombros están acorazados, y, en unos cuantos casos, ha dibujado lo que parece ser una reluciente manga metálica. ¿Pueden medirme a mí, dice? Ni siquiera tendrías que ir tú a las pruebas. La miro fijamente. A Tarin no le gustan los conflictos. Su forma de lidiar con todo el horror y la confusión de nuestras vidas ha sido volverse tremendamente adaptable, como esos lagartos que cambian de color para fundirse con el entorno. Es una persona que sabe cómo vestir y actuar, porque analiza detenidamente a la gente y la imita. Se le da bien elegir prendas para transmitir un mensaje concreto, aunque el mensaje de estos dibujos parezca ser, Aléjate de mí o te corto la cabeza. No es que no crea que quiere ayudarme, pero el esfuerzo que ha dedicado a todo esto, sobre todo cuando está a punto de casarse, me parece excesivo. Está bien, digo. ¿Qué quieres? ¿A qué te refieres? Me pregunta con inocencia. ¿Quieres que volvamos a ser amigas, añado, cambiando el tono? Te lo agradezco. ¿Quieres que asista a tu boda, lo cual es genial, porque quiero estar presente? Pero esto, esto es demasiado. ¿Puedo ser agradable, dice, aunque sin mirarme a los ojos? Espero. Durante un buen rato, ninguna decimos nada. Sé que ha visto las prendas de Cardan tiradas en el suelo. Que no haya preguntado de inmediato por eso debería haber sido el primer indicio de que quiere algo. Está bien. Suspira. No es nada grave, pero hay una cosa que quiero comentar contigo. Qué sorpresa, replico, aunque no puedo evitar sonreír. Tarin me mira con cara de fastidio. No quiero que Lak sea maestro de festejos. Ya somos dos. Pero tú puedes hacer algo al respecto. Tarin enrolla las manos entre sus faldas. A Lak le encantan las experiencias dramáticas. Y como maestro de festejos, puede crear esas. Ni siquiera sé cómo llamarlas. Esas historias. Él no concibe una fiesta como una mezcla de comida, bebida y música, sino más bien como una dinámica capaz de generar conflicto. Ya. Digo, intentando imaginar qué puede significar eso en términos políticos. Nada bueno. Lak quiere ver cómo reacciono ante las cosas que hace, añade Tarin. Eso es cierto. Lak quería saber, por ejemplo, si Tarin lo amaba lo suficiente como para permitirle cortejarme mientras ella se quedaba de brazos cruzados, sufriendo en silencio. Creo que le habría gustado descubrir lo mismo sobre mí, pero yo resulté ser demasiado problemática. Y luego está Cardan, prosigue Tarin. Y los círculos de la corte. Ya ha estado hablando con las Alondras y los Esteninos, para detectar sus debilidades, para determinar qué conflictos puede alentar y cómo. Puede que Lak les haga cierto bien a las Alondras, digo. Podría darles una balada que escribir. En cuanto a los Esteninos, si se cree capaz de competir con su libertinaje, supongo que debería intentarlo, aunque soy lo bastante inteligente como para no decir eso en voz alta. Lak habla de ello de tal modo que, por un momento, parece que fuera a resultar divertido, aunque en el fondo es una idea horrible, dice Tarin. Que Lak sea el maestro de festejos no puede acabar bien. Me da igual que coleccione amantes, pero detesto que estemos separados. Por favor, Jude. Haz algo. Ya sé que vas a decirme que me lo advertiste, pero me da igual. Tengo problemas más serios, querría decirle. Estoy casi segura de que Madec te diría que no tienes por qué casarte con él. Vivi te diría lo mismo. De hecho, seguro que ya lo han hecho. Pero tú me conoces de sobra como para perder el tiempo con eso. Tarin niega con la cabeza. Cuando estoy con él, me siento como la protagonista de un cuento. El mío propio. Cuando no está Lak es cuando las cosas se tuercen. No sé qué decir a eso. Podría recalcar que Tarin parece ser la que se está inventando esa historia, con Lak en el papel protagonista y ella como el interés romántico que desaparece cuando no está presente en la página. Pero recuerdo lo que supone estar con Lak, sentirse especial, halagada y hermosa. Ahora, al pensar en ello, solo me siento idiota. Supongo que podría ordenarle a Cardan que despoje a Lak de ese título, pero seguro que le enfadaría que usara mi poder para algo tan insignificante y personal. Denotaría debilidad por mi parte. Y Lak deduciría que la pérdida de su título sería culpa mía, ya que no he ocultado mi desagrado. Sabría que poseo más poder sobre Cardan del que resultaría lógico. Y todo aquello de lo que se queja Tarin seguiría ocurriendo. Lak no necesita ser el maestro de festejos del Rey Supremo para meterse en esa clase de líos. Ese título simplemente le permite hacerlo a mayor escala. Se lo comentaré a Cardan, miento. Tarin pasea la mirada sobre las prendas que están desperdigadas por el suelo y sonríe.